Míster por aquí, Manuel Bazaga para Mediaset Deportes 4. Te quiero preguntar, aparte de que has dicho que no hablas de otros jugadores, pero te quiero preguntar por las declaraciones de Isco del otro día. Si no sé lo que dijo. Bueno, pues dijo que... No, 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 si me da igual, no te voy a contestar. No sé, me da igual lo que dijera. Dijo que los mensajes de este lado a lo mejor no se entran tan a gusto, también que no le pase nada por allí. ¿Qué piensas? Gracias.